hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy conoceremos el caso de Christa Pike un caso realmente impactante sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles Christa Gail Pike nació el 10 de marzo de 1976 en West Virginia, Estados Unidos Christa nació en un ambiente familiar bastante disfuncional desde su nacimiento su padre no quiso hacerse cargo de ella y su madre era una joven que estaba más interesada en salir de fiesta tomar alcohol y consumir drogas durante sus primeros años de vida fue criada por su abuela pero lamentablemente murió cuando Christa tenía tan solo 12 años por lo que tuvo que regresar a casa de su madre quien desde temprana edad la indujo a fumar marihuana junto a ella debido a la vida que llevaba con su madre Christa tuvo una adolescencia muy problemática y terminó abandonando la escuela durante ese tiempo Christa tuvo varios problemas por hurtar en tiendas hasta que en una ocasión fue arrestada por un mes en un centro de detención juvenil luego de salir de este centro de detención Christa se unió a Jodcors ubicado en Knoxville Tennessee este viene siendo un programa gubernamental que está destinado a capacitar a jovencitos de escasos recursos para que aprendan algún tipo de oficio o habilidad que pueda servirles en un futuro profesional esta corporación también ofrece ayuda con dormitorios dentro de un campus lo cual brinda también una experiencia de cierta manera como universitaria pero con recursos más limitados Christa se unió básicamente para capacitarse como técnica en enfermería y durante sus estudios conoció a Tadaril Chip un joven un año menor que ella el cual era conocido como un satanista para este momento Christa ya contaba con 18 años y Tadaril 17 luego de conocerse ambos compartieron sus intereses en el ocultismo y la adoración a Satanás en sus dormitorios tenían altares y Christa se llamaba a sí misma como Lil David la relación entre este chico y Christa fue fugaz en muy poco tiempo se volvieron inseparables y de hecho algunas personas decían que ella tenía una pequeña obsesión con él acercándonos un poco más a los eventos que dieron a conocer este caso en octubre de 1994 llegó una chica nueva llamada Colleen Slimer de 19 años Colleen era proveniente de Florida y se inscribió para capacitarse en el área de la informática tras la llegada de Colleen al centro Christa se sintió amenazada porque pensaba que ella estaba coqueteando con Tadaril y que quería robarle a su novio las personas que conocieron a Colleen dijeron luego que ella no tenía ningún tipo de interés en este chico pero los celos enfermizos de Christa la llevaron a tener pensamientos irracionales y a tener una rivalidad con Colleen cuando realmente no la había en enero de 1995 Christa junto a su amiga Shandola Peterson de 18 años planeó una salida con Colleen para fumar marihuana y hacer supuestamente las paces ya para el 12 de enero de 1995 Christa Shandola Tadaril y Colleen firmaron su salida de sus dormitorios para adentrarse a un bosque cerca del campus de la universidad de Tennessee caminaron hasta un molino de vapor abandonado y bastante alejado de cualquier persona que pudiera verlos pero contrario a la ofrenda de paz que supuestamente él estaba ofreciendo Christa a Colleen las cosas empezaron a tornarse bastante complicadas y Christa comenzó a acusar a Colleen de querer robar a su novio Colleen negó por completo aquellas acusaciones lo cual enojó muchísimo a Christa por lo que comenzó a golpearla en la cara y no conforme con ello Christa sacó un cuchillo y comenzó a cortarle el abdomen y el pecho Colleen pidió desesperadamente que se detuviera pero para Christa no había vuelta atrás Christa con ayuda de Shandola apuñalaron torturaron y golpearon y además humillaron a Colleen durante al menos unos 40 minutos e incluso le tallaron un pentagrama en su pecho durante todo este tiempo Tadaril simplemente vio como ellas torturaron a Colleen y no intentó detenerlas cuando Colleen estaba casi moribunda en el piso Christa también tomó un pedazo de asfalto que estaba en el suelo y terminó aplastando la cabeza pero lo más perturbador de este caso no fue solamente los hechos de cómo agredieron a Colleen sino que luego de aplastar el cráneo Christa tomó un pedazo de este y lo guardó todo esto como una especie de trofeo ya para la mañana siguiente siendo el 13 de enero de 1995 la policía encontró el cuerpo de Colleen cerca del molino y luego de haber cometido ese crimen tan atroz Christa decidió ir al sitio para preguntarle a los oficiales si tenían algún tipo de sospechoso Christa decidió ir al sitio para preguntar a los oficiales si tenían algún sospechoso del crimen las autoridades comenzaron a investigar el asesinato de Colleen y empezaron a entrevistar a estudiantes y personal administrativo del campus gracias a esto supieron que Colleen fue vista por última vez saliendo del área de los dormitorios con Christa, Shandola y Tadaril la noche anterior además de eso algunos estudiantes le dijeron a la policía que esa mañana es decir el 13 de enero Christa había estado enseñando un pedazo de cráneo a varias personas con estos testimonios la policía decidió interrogar a los tres jóvenes el 15 de enero y no tuvieron que esforzarse demasiado ya que tan pronto se inició el interrogatorio Christa renunció a sus derechos y confesó el crimen Christa afirmó que sólo quería asustar a Colleen para que la dejara en paz pero todo se salió de control y que su intención no era asesinarla la policía decidió registrar las habitaciones de los tres jóvenes y encontraron el trozo de cráneo de Colleen en la chaqueta de Christa así como también una biblia satánica en la habitación de Tadaril pese a su confesión Christa se declaró inocente de asesinato en primer grado por lo que se tuvo que llevar a cabo un juicio el cual comenzó el 22 de marzo de 1996 Christa se mostró como una jovencita sumamente arrepentida llorando durante casi todas las audiencias la parte acusadora dirigida por el fiscal Joe Help presentó ante el jurado todas las evidencias que tenían en contra de Christa incluyendo el pedazo de cráneo que ella se quedó como trofeo durante este juicio la forense Sandra Helkis describió las heridas de Colleen las cuales eran sumamente atroces según esta doctora Colleen tenía heridas en la cara cuero cabelludo y en su torso también tenía fracturas en su rostro su cráneo así como contusiones en su cerebro después de todo esto se llegó a la conclusión de que Christa había cometido el crimen por celos pero también había un factor relacionado al ritual satánico por toda la evidencia que se encontró al respecto la defensa de Christa alegó que ella tenía una leve discapacidad mental sin embargo ella fue evaluada por un especialista quien dijo en el juicio que Christa padecía de un trastorno límite de personalidad y depresión además de una adicción a la marihuana en el juicio tanto Shandola como Tadaril declararon en contra de Christa como parte de un acuerdo con la fiscalía con todo esto el 22 de marzo de 1996 el jurado deliberó por sólo dos horas antes de declarar a Christa culpable de cargo de asesinato en primer grado una semana después de haciendo el 30 de marzo fue sentenciada a muerte en la silla eléctrica la cual aún estaba vigente para esa época en Tennessee tras su sentencia Christa se convirtió en la mujer más joven en ser condenada a muerte en todo Estados Unidos ya que fue condenada recién cumplidos sus 20 años tres meses después de ser sentenciada Christa enfrentó cargos por conspiración debido a que una oficial del centro penitenciario interceptó una carta que ella le había enviado a Tadaril en esta carta Christa le pedía a Tadaril que dijera que mintió en su declaración por presión de la policía y peor aún habló sobre el asesinato de Colin refiriéndose al hecho de una forma bastante burlona y sarcástica por el cargo de conspiración el 6 de junio de 1996 recibió una pena de 25 años de prisión por otro lado Tadaril Chip recibió una pena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional luego de 25 años esto debido a que el momento de los hechos él contaba con 17 años por lo que aún era menor de edad por otra parte Shandola Peterson obtuvo 6 años de libertad condicional por declararse culpable de complicidad luego de que los fiscales le ofrecieran un acuerdo de culpabilidad la vida de Christa en la cárcel no fue muy diferente a su alocada vida previo al crimen el 24 de agosto del año 2001 Christa fue acusada de intentar estrangular con una cuerda de zapato a Patricia Jones una compañera de prisión en este intento de asesinato la hizo en compañía de Natasha Cornett una compañera de prisión la cual está condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y esto por ser coautora de los asesinatos de la familia Lilliel en 1997 cuyo caso también lo he contado en este canal si desean saber sobre ello les voy a dejar un enlace en la cajita de información debido a estos hechos el 12 de agosto del año 2004 Christa fue declarada culpable de intento de asesinato en primer grado y se le añadieron más años a su condena en el año 2012 Christa fue en noticia nuevamente luego de intentar escapar de prisión con la ayuda de un oficial penitenciario aunque su plan fue descubierto y no pudo hacerlo a pesar de introducir una serie de apelaciones el 11 de marzo de 2016 un juez federal confirmó la sentencia de pena de muerte de Christa sin embargo desde ese año no se ha llevado su ejecución y en junio de 2021 la madre de colin slidmer pidió públicamente que las autoridades establezcan una fecha para la ejecución de Christa ya que tiene 25 años en el corredor de la muerte esperando su ejecución luego de la exigencia de la familia de colin los abogados de Christa pidieron a la corte suprema de tennessee que se anulara su sentencia de muerte argumentando que Christa sufre de una enfermedad mental grave debido al abuso que ya había sufrido durante toda su infancia por lo que pidieron que se le cambiara su condena a cadena perpetua sin embargo en junio de 2020 la corte suprema se negó a revisar las sentencias de Christa y la fiscalía de tennessee pidió que se fijara una fecha para su ejecución pero debido a la pandemia las ejecuciones en tennessee han sido retrasadas por lo que hasta ahora no se ha establecido una fecha actualmente Christa tiene 46 años y está a la espera de que se fije una fecha para su ejecución y bueno amigos estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy antes de despedirme me gustaría saber la opinión de ustedes con todo lo que les acabo de contar y también les voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo también les recuerdo que al suscribirse y al activar la campanita de notificación youtube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo vídeo y una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta al trabajo realizado y también compartiendo el vídeo con cada una de sus amistades para que más personas puedan conocerlo sin más que agregar yo los quiero muchísimo me despido y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye un próximo vídeo Gracias por ver el video